Ya sé cómo se hace ¿Cómo? Haces dos clics en el botón de apuntar rápido Tiki-tiki Ah... Hostia, esto cambia ahora todo el juego La verdad que sí que cambia Porque ahora estoy así echado aquí Joder, no hay diferencia, macho Oh, madre mía, que bozada No, no hay manual Ni en lo que pasa Cómo me he matado antes a alguien Sin esto Ya voy a ir andando así el resto de mi vida Jajaja Con el rifle Oigo una moto Moto-tiki, es el nuestro ¿Ah, sí? Sí Pues a mí me sonaba por el otro lado Ah, no, por el otro lado Está dando la vuelta Sí, 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 por ahí Sí, está aquí al lado Eh, colega El tío va armado Eh, hay un... Vale, hay un tío justo en frente mío ¿Dónde? Hay una torreta... Una torreta azul en un edificio Indica... Norte, sureste, oeste, anda Vale... Eh... Hacia el norte ¿Ves el mapa que pone rocio? No, perdón, salírtelo hacia el sur Yo estoy viendo hacia el sur ¿Hacia el sur? ¿Ves el mapa que pone ro... Sí, hacia el sur es de una... ¿Roz no sé qué? Pues donde lo hago, más o menos Vale... Está metido es un tiro en la casa Vale, un tiro Vale, los veo Hay un coche por aquí también, ¿eh? Sí Yo creo que es el creative ese Uf... ¿Tú crees? Son de aquí Sí, sí ¿Dónde? Tengo uno, tengo uno Yo también Eh... No me llega nada No... Voy a coler en la ventana Uy, ¿la has dado tú? Sí He visto la sangre Sí, le he... ¿Dónde estás? Estoy abajo, ¿eh? Vale, lo veo Uy... Échate a la izquierda, meterato Por la derecha Déjame a mí un lado y tú otro No te... Eso, no te muevas Acaba de entrar, ¿eh? Sí, tenés sentido dentro de casa Ah, que has entrado tú Vale Vale No, que acaba de entrar un tío Yo estoy mirando esta puerta Ah, que acaba de entrar un tío en la casa Hay otro entrado adentro Tres, dos tíos dentro de la casa ¡Tómala! ¡Qué mágica! Esto fue... ¿A otro? Ah, no, coño Este es creative Este es el nuestro, tío Sí, sí Pues hay otro abajo, ¿eh? Entraron dos Hay otro abajo No... No, pero yo estoy mirando la puerta Sí, el crack-tick No, no, no El crack-tick y otro más ¿Quién lo ha ganado? La táctica de la rata Aquí todo agachado esperando en la puerta No sé si al tío que le he dado No sé si lo maté o no Ah, sí, mira Hay uno de ahí Espera Otra vez he vuelto a sacar la palanca Eh, ¿cómo? ¿Te puedes curar? Sube a Arigael Gatillo, sí Gatillo abajo Gatillo abajo? ¿Cómo? Eh, perdón, gatillo Cruzeta abajo Mata a un tío Pero, eh... Hacia... ¡Oh, perdona! ¡Oh, coño! ¡Joder! Vino a curarte Parece que la barriga o la pierna Se está quejando Azul, hay que salir, hay que salir Hay que salir, hay que salir Ahí está, ahí está Sí, nos piramos Joder, nos comemos, nos comemos la esta Dios... Y encima del otro pobre Vale, si seleccionas... Si seleccionas la venda ¿De qué? Y le das a gatillo de...